La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes como parte del programa Carrera Pro, preparación para resultados laborales y oportunidades profesionales. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Queremos indicarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo, queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Queremos informarles que durante esta semana estaremos compartiendo dos espacios muy interesantes. La primera actividad de ellas la realizaremos el día de hoy y para ello tenemos un invitado muy especial y la segunda será el próximo jueves 14 de noviembre, donde se desarrollará el tema El Poder de las Habilidades Blandas, claves para impulsar tu carrera. Indicarles que en el espacio del chat les estamos compartiendo el enlace para que puedan inscribirse a la actividad del próximo jueves si es que aún no han reservado su cumple. Por acá podrán observar el tema que estaremos desarrollando el día de hoy, impulsar tu presencia digital, cinco consejos de social selling para crear conexiones y el próximo jueves será El Poder de las Habilidades Blandas, claves para impulsar tu carrera. Indicarles que durante la actividad vamos a manejar la siguiente dinámica. Conforme nuestra persona invitada especial vaya desarrollando el tema, ustedes podrán ir colocando en el área del chat todas aquellas consultas que puedan ir surgiendo y nosotros nos vamos a encargar de írselas compartiendo durante la misma actividad a nuestro invitado especial para que él nos pueda apoyar brindándonos la mayor cantidad de respuestas a estas consultas que ustedes puedan estar teniendo durante la charla. Pues bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro invitado especial de esta noche. Él es Adrián Morazán Jiménez. Adrián es profesional con más de 12 años de experiencia como conferencista y asesor nacional e internacional en mercadeo digital, marca personal y comercio electrónico. Ha colaborado con organizaciones como Procomer, la Organización Internacional para las Migraciones, Acorde, ARID, así como diversas embajadas y municipalidades. En el 2014 funda Simetría Digital, empresa actualmente presente en Guatemala, Colombia y Costa Rica. Es director del Centro Cultural de Heredia desde el 2016 hasta el 2024. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Heredia y director de Business Network International desde el 2019 hasta el 2024. También es vicepresidente de la Cámara Costa Ricense de Pines y además autor de diversas publicaciones en medios de comunicación, incluyendo su reciente libro Alerta Digital publicado en el 2024. Don Adrián, qué gusto poder contar con su grata compañía esta noche. No, más bien agradecerles a ustedes el espacio porque ese tema, además de que me parece realmente importante, no porque lo de ellos, sino porque realmente me parece valioso. Me parece magnífico que la universidad lo potencie y también ver la otra, el otro taller, la otra charla, me hace saber que la universidad tiene esos intereses en capacitar más allá de lo que hace. Así que de verdad que muchas gracias. Empiezo con eso agradeciendo. Nada, voy a compartir un poquito la presentación, igual como dijo la equipo de soporte, las preguntas las hacen en cualquier momento. Si no veo el chat, si no alcanzo a ver el chat, igual pueden levantar una manita o algo, verdad, y así les puedo dar la palabra. Y vamos conversando y colaborando, pues, todos y todas. Voy a compartir la presentación, nada más me confirman si ahí la están viendo. Sí, señor, correcto. Excelente. Bueno, simetría, como ya dijo mi empresa, simetría, es un negocio que empezó en el 2014. Hace dos años tuvimos la dicha de abrir en Guatemala, ya legal y formalmente, constituidos allá. Tenemos alrededor de ocho, seis a ocho colaboradores en el país. Y en Colombia abrimos en este año 2024 y ha sido de verdad que toda una experiencia más que es interesante llevar un negocio a muchos países. Como dato interesante, cuando yo busqué el nombre simetría, resulta que estaba inscrito en Guatemala nada más. Y yo estaba en Costa Rica y yo dije, da igual, o sea, no, 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 la empresa no la voy a tener allá, así que no importa que la tenga inscrita en, que esté inscrita en otro país como Guatemala, porque en total estamos en Costa Rica. En ocho años ya estábamos haciendo papeles y todo, necesitando la marca en Guatemala y fue muy chistoso porque uno nunca sabe los proyectos hacia dónde van. De hecho, es una de las claves a nivel empresarial más interesantes que dicen que los negocios se van construyendo, se van desarrollando. Uno empieza algo y termina siendo otra cosa. No que distinta, no es que no valgan los planes, pero sí los negocios van mutando y van cambiando. Y justamente vamos a hablar de un tema que es, que es, digamos, que novedoso y que ha venido a cambiar el escenario en el mundo de las redes sociales. Quería mostrarles primero estas fotos que de alguna manera son un poco del background que he tenido, la oportunidad de estar en espacios tan selectos como Estado Nacional, ¿verdad? Así como dar capacitaciones en Procomer, con otros grupos de empresarios y demás. Y en ese tiempo hemos ido aprendiendo algo muy importante que es el concepto de la credibilidad. ¿Qué es Social Selling? Social Selling es algo que todos venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Como dice la palabra, es venta, venta social. Cada vez que nosotros desarrollamos un negocio, un proyecto o una idea, siempre, siempre, siempre pasamos por el proceso Social Selling y cometemos el error de abandonarlo. Y el Social Selling es más viejo que el hambre, ¿verdad? El Social Selling es la venta que hacemos nosotros con las personas que tienen una credibilidad alta de lo que yo le digo. Por ejemplo, vamos al cine, alguien va al cine y dice, mira, me gustó esta película, me gustó lo que vi. Entonces llego yo y le cuento a la persona, mira, me gustó esta película, pasó esto, el otro, uno se emociona y le cuenta. Y la persona en realidad va a verla porque yo se lo dije, no porque realmente tenga tanto interés en esa película. O cuando uno pide referencias para comida, mira, ¿quién ha ido a ese lugar? ¿Yo fui a ese lugar? ¿Sabe rico? ¿No sabe rico? ¿Qué tal es ir a ese lugar a pasear? ¿Es bueno o malo? O sea, uno le pregunta a los amigos y a los conocidos por referencias. Y esas personas las compran porque tienen una credibilidad o no con ellos, ¿verdad? Eso es el Social Selling, es la venta social. Ahora, aplicado al negocio, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros montamos una empresa, cuando montamos un negocio, lo primero que hacemos es hablarle a los amigos y amigas, a la familia, a todo mundo. Se dice que alguien tiene menos de 500 seguidores en redes sociales, que es que no ha superado a su propia familia, o sea, a su propio círculo interno. Y está bien, esas son las primeras personas que nos van a dar credibilidad, que nos van a relacionar con nosotros, pero, 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 ese grupo se nos agota. Ese grupo se nos gasta, ¿verdad? Porque estarle vendiendo lo mismo, ¿verdad? Y dejamos un negocio y venimos a otro negocio y otra vez se lo clavamos a la misma gente que ya, que ya está agotada. Entonces, el concepto Social Selling, la estrategia Social Selling, parte de que yo primero me haga de más amigos, tenga una mejor relación con gente más creíble y a esa gente le venda. Y esto no es para menos, porque esto que vamos a hablar, se puede aplicar, todo lo que vamos a hablar, se puede aplicar tanto dentro de una empresa, como a la persona que está emprendiendo. O sea, no es solo para la persona que tiene un objetivo empresarial, sino directamente a una persona que está dentro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, y que lo diga aquí todo el equipo de Recursos Humanos, que pasa el día de mañana cuando yo tengo dos propuestas exactamente iguales y los dos son competentes y los dos tienen el mismo título y tienen el mismo perfil, la misma experiencia. Aquí en contrato, al que tenga una mejor marca personal, al que tenga mayor credibilidad. Entonces, no es para menos estos conocimientos. Entonces, vamos a hablar de Social Selling. Vamos a hablar de cómo el Social Selling me puede ayudar y hay ciertas herramientas, ciertas claves del Social Selling que hacen una diferencia. Aquí abajo en la esquina inferior izquierda está un QR donde pueden escanear para acceder a todas mis redes sociales y también para que conversemos cuando lo consideren adecuado. ¿Por qué cambió el mundo? ¿Por qué ahora Social Selling? Porque ya no usamos la técnica del Predictable Revenue. Predictable Revenue es la técnica que utilizamos en proceso de redes sociales de ganar un montón de leads y hacer un embudo de conversión. Por ahí desde 2008, 2009, las redes sociales eran impactantes para quien sabía que era una red social. Por ahí desde 2015, ya todo el mundo sabe que eran redes sociales, ya la gente necesitaba estar en redes sociales, pero no sabía cómo se gustaban, ¿verdad? O sea, una campaña obtenía 100, 200 likes y uno se emocionaba porque obtenía likes. Y porque digo, mis competidores tienen un montón de likes, yo no, ¿qué pasa? Pero el consumidor fue avanzando. Por ahí es 2020. Ya no es solo la persona que sabe que las redes sociales existen, sabe que nada más de que existen, los resultados importan. Y entonces ya el consumidor empieza a decir, bueno, yo ya quiero unas métricas un poquito más profundas. Viene la pandemia y ahí sí todos nos volcamos a redes sociales, ¿verdad? Y en las redes sociales ya todo el mundo aprende a pautar. Entonces todo el mundo consigue leads y nos damos cuenta de algo. Nos bombardeamos todos de anuncios, ¿verdad? Y entonces antes con 10 clientes potenciales, yo cerraba 2, 3. Ahora con 100 cierro 2, 3. El proyecto de revenue es esta estrategia de conseguir muchos contactos, ¿verdad? De personas, 50, 100 contactos. Y de esos 100 contactos, llamarlos a todos, agendar con todos. El 80% no me contesta, me quedo con el 20%. Sí me contestó. De ese 20%, el 20% me agenda, que son 4 personas y 2 me compran. Entonces era predictor revenue porque es el resultado predecible, ¿verdad? Yo decía, quiero más gente y entonces contacte más. Decía James Clear en el libro Hábitos Atómicos. Se lo recomiendo, ¿verdad? Habla de la constancia, ¿verdad? Lo importante que es la constancia. Pero las reglas del juego fueron cambiando un poco. Y todos estamos hoy saturados. Que me diga aquí quién no recibe semanalmente un mensaje de un bot o de un mensaje automático a su LinkedIn, sobre todo en LinkedIn, pero si no en Facebook. ¿Quién no recibe mensajes para venderle algo? Que uno dice, esto se ve más bot y más venta, que la verdad es que no me interesa. Entonces ya cansa esa dinámica. Y también otro concepto, que este libro se lo recomiendo mucho, se llama la economía geek. ¿Qué es la economía geek? Hoy, ayer justamente estaba viendo una entrevista de un influencer de economía costarricense, ¿verdad? Que se llama El Economista, justamente. El Economista, creo. Y entonces justamente él hablaba de que el 70% de los empleos que se generaron porque Costa Rica bajó a 6,6 en tasa de desempleo. Entonces quiere decir que hubo aumento de empleo, pero que el 70% de los empleos que se generaron en este año son el sector informal. Quiere decir que cada vez más hay más personas o emprendiendo o trabajando por servicios profesionales. Lo bueno es que hay negocio. Lo que dice la estadística es, en la calle hay negocio. Lo malo, lo que dice la estadística es, hay negocio de emprendimiento, hay negocio de servicios, hay negocio informal. Y este libro justamente viene hablando de este concepto, de la Economía Geek. ¿Qué es la Economía Geek? La Economía Geek lo que dice es que las empresas ya dejan de tener un contador interno, sino que tercerizan la contabilidad. Ya dejan de tener un abogado de planta, sino que tercerizan el tema de... Y hay empresas que hoy en día tercerizan toda su operación, ¿verdad? Y ya no solo ciertos trabajos como que estamos acostumbrados como de mantenimiento, ciertos trabajos de limpieza, sino que ya las empresas empiezan a tercerizar todo tipo de servicios. Y llega el punto en que dicen, ¿yo para qué voy a consultar a un gerente si alguien me ofrece un servicio por un 50% del sueldo? Entonces, el concepto de la Economía Geek, ¿verdad? Justamente, es un concepto que viene a ofrecerle a la gente la idea de que usted puede manejar su tiempo, puede ser eficiente, pero no atado a las convenciones de un salario. Lo dice también este libro, que se llama Secretos de la Mente Millonaria. Este libro lo que habla es que si usted puede renunciar y decirle a su jefe, yo hago lo mismo que le estoy dando, pero que en lugar de un salario sea un pago por ese servicio, puede decir que eso es lo mejor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar 8 a 5 por ese tema, en realidad voy a estar trabajando en el tiempo que yo considero por ese mismo tema. Entonces, cada vez el mundo se está volviendo más flexible. Se los digo yo que tenemos a la empresa, por ejemplo, Asimetría, en tres países y manejamos gente de distintos países. Entonces, cada vez se está viendo más esto, cada vez escuchamos más que despiden tantas personas y contratan tantas personas de otro lado. Nosotros mismos hemos hecho eso por décadas con el mercado estadounidense que contratan en Costa Rica. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la herramienta para quienes se enfrentan a este mundillo? Justamente, quienes se enfrentan a este mundillo es el desarrollo de la credibilidad, el desarrollo de la marca personal, el desarrollo de este negocio basado en mi marca, en mi credibilidad y ya no tanto simplemente en en promocionar y promocionar. Entonces, vamos a hablar de ese concepto, vamos a hablar de la marca personal y por qué es tan importante. Ya les comenté de dónde nació, o sea, cuáles son los dos factores que generan esta este concepto de marca personal, pero ahora viene el factor de 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 cómo empezar a aplicarlo. Cuando nosotros pensamos en marca personal, casi siempre pensamos en algo que tienen los famosos. Buena marca personal y mala marca personal. Pero siempre pensamos en una cosa que hacen los famosos deportistas, los reyes. Pero en realidad, todos tenemos una marca personal. Habrá quien dice, yo no estoy en LinkedIn, así no pueden hablar mal de mí en LinkedIn. No, justamente la marca personal tiene que ver con la credibilidad y esa credibilidad es esa reputación es en realidad lo que la gente habla cuando nosotros no estamos en la habitación. Cuando no estamos en lugar, eso es lo que la gente habla y si no estamos en 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 las redes sociales, en realidad quiere decir que alguien va a hablar de nosotros y va a hablar sobre nuestra reputación. Entonces, podemos entender la marca personal como esa esencia y lo que piensan los otros cuando yo no estoy en la habitación. la marca personal, como digo, no es exclusiva y hay algo muy interesante de la marca personal y es que la marca personal está dirigida para todas las personas que no están listas para comprar. ¿A qué me refiero con eso? Están las personas que están listas para comprarme en este momento si yo a los 38 o 40 personas que están acá les ofrezco un servicio estadísticamente, ¿verdad? 2 a 3% estará listo para comprarme pero 39 no. Perdón, 38, 37 no. La marca personal está enfocada en esas personas, las personas que no están listas para comprarme y yo tengo que empezar a generar un tema de credibilidad en ellas. No se trata de ser influencer, no se trata de generar contenido por ninguna razón, se trata de volverme una persona de referencia en un tema en específico. Por ejemplo, tenemos de cliente a una empresa que justamente nos comentaba, yo soy, me decía, yo soy certificada como la principal catadora de miel de Centroamérica y es muy interesante porque a final de cuentas uno dice la principal catadora de miel de Centroamérica, ¿cómo definís vos que esa persona es la principal catadora de miel de Centroamérica? no es como un colegio de contadores que puede definir si esa persona es buena o mala en eso, lo que sí tenemos es que a través de su contenido, a través de la construcción de la marca personal, yo voy a terminar entendiendo que esa persona es un referente en el tema miel y el día que quiera comprar o que necesite algo voy a ir a donde está justamente esa persona. Entonces, lo interesante es entender que la marca personal está enfocada en las personas que no están listas para comprar. Una pregunta es Ronnie, me pregunta el nombre del libro, tengo varios libros de los que he estado hablando, este se llama La Economía Geek, Geek Economy, también hablé del libro de Secretos de la Mente Millonaria, Librazo, de verdad que es un libro súper súper aclarador y Hábitos Atómicos de James Clear que es también un un libro que es muy práctico y muy didáctico, no son libros de 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 motivación, si lo quieren quieren ver es un libro de herramientas, o sea, son libros muy, 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 muy claros en ese sentido. Entonces, volviendo al concepto de la marca personal, vamos a entender que también como decíamos, la marca personal se construye el objetivo de este taller no es que ustedes se vuelvan influenciadores, el objetivo de este taller es que ustedes aprendan herramientas para volverse una persona visiblemente ante la comunidad con criterio de algo y eso es lo primero que nos va a ayudar la marca personal. ¿Cuánto valemos por ejemplo en el mercado? Yo siempre tengo que preguntarme qué pasa si yo me voy de la empresa, qué tanto qué tanto se afecta la empresa si yo me voy y eso es una muy buena pregunta porque si la empresa no se afecta en nada porque yo me vaya deberían preocuparme, yo debería preocuparme por volverme una persona con un alto valor en esa empresa, ¿verdad? Y por otro lado también, si yo me voy del trabajo que me llevo, ¿qué es lo que pasa siempre con los vendedores? El otro día estaba asesorando a una persona justamente en ese tema y estábamos hablando que me decía que tuvo un equipo de ventas y lo que le pasó con este equipo de ventas es que a la larga se le llevaron los clientes. Entonces quiere decir que a final de cuentas ¿quién desarrolló su marca personal? El ejecutivo de cuentas, no la empresa, el empresario no desarrolló su marca personal. Entonces a la hora de la hora ¿quién era el indispensable para el cliente? ¿El vendedor o el dueño o la dueña de la empresa? El vendedor. Entonces la marca personal también representa cómo yo me veo ante mis clientes o ante mis colaboradores y por eso la marca personal es el proyecto más importante. Si yo les pregunto a ustedes Elon Musk, todo el mundo sabe quién es Elon Musk, yo les digo empresas de Elon Musk y llegamos fácil digamos a X, llegamos a SpaceX, The Boring Company, Tesla, no sé, cuatro o cinco más. Resulta que Elon Musk tiene hasta trece empresas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que conocemos más a la persona que a las empresas. Otro punto interesante, Bill Gates, Richard Branson, los principales cracks digamos del sector empresarial tienen el doble o triple más seguidores que las empresas como tal. Por ejemplo, Bill Gates tiene treinta y cinco millones de seguidores y Microsoft solo dieciocho. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente conecta con gente. Hoy en día está de moda ser persona. Hoy en día está digamos a la mano que nos enfoquemos en desarrollar nuestra marca personal. Entonces, punto número uno, herramienta número uno, elemento diferenciador. A la hora de desarrollar una marca personal yo tengo que enfocarme en qué soluciono. Y entonces yo estoy estudiando para ser abogado y entonces llego yo, bueno, mi nombre es Adrián Morazán y yo soy abogado notario registrado en el colegio número taca 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 y mi canal es no taca y yo ayudo con no sé qué. Me ha dormido la persona. ¿Por qué? Porque me estás diciendo lo mismo que 22 mil personas me están diciendo en el país. Elemento diferenciador parte en qué solución aporta. ¿Por qué? Hay una cosa muy interesante. Las personas no tenemos ganas de gastar dinero. Si yo les digo a ustedes ahora a las ocho de la noche terminamos ¿Quién le sobran 10 mil colones y dice uy, mira, a mí me sobraron 10 mil colones voy a meterme a redes sociales a ver qué me compro? Nadie. ¿Verdad? Nadie dice eso. Entonces, si nadie dice voy a meterme a Facebook a ver qué me compro con el dinero que me sobró porque yo voy a esperar que la gente compre mis cosas en Facebook. En cambio, ¿qué si quiera la gente? La gente quiere resolver sus problemas y yo estoy dispuesto a pagar por resolver mis problemas. ¿Por qué pagamos Uber? Uber lo pagamos porque me recoge a la hora que yo quiero y no a la hora que yo, digamos, tenga que esperar para que pase un taxi. ¿Por qué pagó Uber? Porque me puedo esperar en el punto hasta que el carro llegue, no con el taxi que tengo que salir a la calle. Entonces, la gente paga por soluciones, no por lujos. Entonces, yo, a la hora de definir mi elemento diferenciador, lo que tengo que pensar es qué soluciono yo. Y aquí hay un punto muy importante, una tarea que les voy a dejar, propósito. ¿Cuál es mi propósito? No sé si lo puse al inicio, no lo puse. Pero mi propósito es hacer visible la forma en la que las personas pueden ayudar a los demás. Entonces, uno dice, ah, mira, qué bonito, a Darían le ayuda a la gente, a que Juan, con su negocio de floristería, le ayude a los demás. Claro, ayudo a Juan a vender, sí, pero a final de cuentas, yo le ayudo a las personas a ser mejor, a solucionar los problemas de otros. Entonces, yo digo, ese es un propósito al que me quiero sumar. Pero si yo le digo a ustedes, ayúdenme a vender, nadie quiere sumarse a ese propósito. Por ejemplo, el propósito de la empresa es transformar digitalmente la agilidad de las empresas, ¿verdad?, por medio de herramientas digitales. Entonces, definición de propósito, siete palabras y un verbo. Todos tenemos que buscar la forma de decir, bueno, ¿cuál es mi propósito empresarial? Sí, misión, visión, toda la cuestión, propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué existe uno? ¿Verdad? Yo ayudo a la gente a casarse, no está tan largo, ¿verdad?, en el sentido de que no me muestra suficiente carnita. En todo caso, ahí podemos sustituir ciertas palabras, pero en general, busquemos un propósito, definamos un propósito, porque la gente se enamora del propósito, la gente se engancha del propósito. Coca-Cola, ya viene la época de Coca-Cola, a partir de ya, no es Navidad, es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola ¿qué vende? Familia, felicidad. Entonces, uno siente que en la cena de Navidad hay una Coca-Cola, ya se está celebrando la Navidad, porque tiene ese propósito, entonces tenemos que dar ese propósito. Punto número dos, coherencia, coherencia entre lo que soy y lo que vendo. Yo no puedo ponerme a hablar de nutrición, ¿verdad? No es mi área, va a salir mal. No tenemos que, cuando desarrollamos una marca personal, no tenemos que enfocarnos en dar una imagen o un concepto que nosotros no vendemos. Y como dice acá, no se trata de vender, se trata de solucionar el problema de las demás personas. O sea, vean, o sea, nunca, nunca, nunca en la vida se va a dejar de vender jabón, papel higiénico e insinficitante. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, que lo único que le ganan las necesidades son los vicios, ¿verdad? Que no dice, o me compro tal cosa, o me compro un paquete de cigarros o el coro, pero fuera de eso, porque nadie puede competir con eso. Nosotros tenemos que vender cosas que solucionen problemas, ¿verdad? Y ahí ya como último punto del diferenciador, el definir el tono. Por ejemplo, tengo marcas o tengo conceptos, ¿verdad? Que de pronto en otros países suenan muy bien, ¿verdad? Como en España, el amo, ¿verdad? Es una palabra que tiene sentido, tiene referencia, pero es un tono jocoso. Aquí en Costa Rica, lo tomaríamos como muy pesado, pero tiene ese tono humorístico, ¿verdad? ¿Y qué tono tengo que tomar? El mío, el propio. Yo no puedo ser como tal influenciador ni como tal otro porque se siente falso, se siente como que no calzado. Punto número dos, definir un público. Y esto es muy importante porque a veces yo digo, ah, es que ¿a quién le va a vender a todo mundo? No, no todo mundo es mi cliente. Poder definir temprano quién es mi público me ahorra tener que despedirlo después. ¿Quién no ha estado en una reunión con un cliente que me dice, ¿en qué momento me gané este cliente? ¿verdad? Y es interesante porque de pronto estamos en un punto donde le estamos vendiendo al público que no es. Ustedes han visto algo, voy a contar una estrategia de una marca muy local, Taco Bell y Subway. Taco Bell y Subway, ahora uno los ve casi que en cada esquina, cada esquina hay un Taco Bell en Subway. Es impresionante cómo se le pusieron la guerra a las sodas y a los negocios locales. Hasta en las zonas donde uno dice, ya se pusieron un Taco Bell y un Subway. Es impresionante. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos al público que en lugar de ir a comprarse unas papas y unas comidas rápidas es que se compre un taco o algo en Subway. Entonces, identificando muy bien mi público yo puedo, digamos que resolver muchos de los problemas. Entonces, tema importante. Yo digo, es que hay que estar en TikTok. Resulta que la gente que está en TikTok de 20 a 30 años no suele ser la persona con los mayores ingresos. Entonces, de pronto, tengo que replantearme por si quiero estar en TikTok. Entonces, definirme un público ideal es valioso. Ahora, hablemos a nivel empresa. Me marca personal a nivel empresa. Definirme un público ideal. Que yo llego muy formal. Estoy en una empresa y llego saco y corbata y mis compañeros me dicen, de ahí, ¿qué se cree? ¿Verdad? ¿Por qué viene tan formal? Resulta que los jefes dicen, ¡Ey, qué bien! Qué bien te ves, te ves serio. ¿A quién le tengo que quedar bien? ¿Quién es mi público? ¿A quién le estoy vendiendo mi marca personal? Eso es lo que quiero decir es que es importante saber a quién le estoy dirigiendo el mensaje siempre y saber que obviamente no le voy a caer bien a todo mundo y hay gente a la que no le voy a interesar. Por ende, hay una parte del público que tenemos que obviar y enfocarnos en una parte que es importante. Y con ese público nosotros tenemos que establecer acuerdos. parte importante de la marca es justamente acuerdos que vamos a tener nosotros siempre. Punto número 3 que tal vez para mí es el más valioso que voy a tratar de detenerme la mayor cantidad de tiempo. Networking. ¿Qué es networking? El networking se trata de construir relaciones profesionales. El networking se trata de relacionarse con la gente. Ahora, ¿qué es lo primero que no hay que hacer cuando hablamos de networking? Vender. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de networking tenemos que hablar justamente de de sembrar. Dice Vilma Núñez que tal vez es la la mercadóloga más fuerte de toda Latinoamérica dice que el día que se siembra la semilla no es el día que se recoge el fruto. ¿Por qué? Porque el networking no se trata justamente de ventas sino se trata de sembrar una semilla de conocer a una persona. Les dejo otro ejercicio. La próxima vez que se reúnan con alguien para lo que sea para un trabajo para un proyecto y yo recibo siempre muchos pasantes y uno siempre debería preguntar esto es ¿cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Uno siempre que llega a una reunión se pone a preguntarse ¿qué requisitos tiene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso aquí y allá? Pero lo primero que debería preguntar es ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? El networking se trata de el intercambio ¿verdad? que yo recibo al dar porque el día que yo digamos a nivel laboral le consigo una referencia a algo le consigo un negocio a algo esa persona ¿cómo se siente? Si uno de ustedes me dice yo vendo seguros de vida y yo gracias a un cliente le conseguí un seguro esa persona a la que le ayudé a conseguir un seguro ¿cómo se siente? Súper agradecida y súper feliz ¿y qué va a hacer después? Decir Adrián ¿cómo te retribuyo? Y yo ah bueno ahora sí ya puedo empezar a pedir pero la técnica del networking en el concepto que somos en Benítez ganar dando que es pensar primero que yo voy a sembrar en la persona cambia completamente la dinámica les doy casos con respecto a este detalle por ejemplo yo tengo una un cliente una cliente con la que empezamos a trabajar mi abogada y un día tengo un cliente en Argentina que me dijo necesito aterrizar en mi empresa en Costa Rica yo se la pasé a la abogada desde entonces la abogada quedó tan agradecida conmigo que ha sido mi principal fuente de clientes y ella no me compra me explico o sea lo que quiero decir es que la forma de ayudar a la gente no siempre es comprarme a una persona lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos ayudar a ese ser humano me reúno con alguien y lo primero que yo tengo que preguntarme es cómo puedo ayudar yo a este ser humano y en el concepto de networking hay tres claves importantes que es el VCR visibilidad credibilidad y rentabilidad visibilidad ya voy a pasar al siguiente punto que son las redes sociales pero visibilidad es justamente ser visible la gente tiene que saber tiene que conocerme tiene que saber que soy yo hoy tengo yo aquí puesto mi camisa que trae el logo de Dimetria ¿por qué? porque tengo que ser visible donde yo vaya tengo que llevar mi marca si me pongo camisas de Nike Adidas de otra marca es como no voy a llevar mi propia marca puesta no tendría sentido entonces visibilidad tengo que ser visible la gente tiene que saber que yo hago esto tiene que saber que yo vendo el otro siempre siempre dicen siempre dicen las personas que que los que se quejan no son los que van a pagar las cuentas yo recuerdo cuando yo empecé a generar mi marca personal que hoy en día es lo que más le genera negocios a mi empresa mi marca personal eh tengo una amiga que me dijo crea la página y me llega un mensaje y dije wow que rap tan influencer me pone y yo y una persona cercana una persona cercana haciéndome bullying y es interesante porque claro que cuando uno vaya a visibilizar lo que hace va a recibir rechazo pero la pregunta que uno tiene que ser siempre es esa gente paga las cuentas no entonces no importa visibilidad es lo primero yo no creo en el concepto que dice verdad las 48 leyes del poder que dice que visibilidad a cualquier precio no no creo en eso yo creo que hay que tener visibilidad después de la visibilidad viene la credibilidad la credibilidad es ok ya soy visible ya todo el mundo sabe que soy psicólogo que soy nutricionista que soy esto ahora tengo que hacerme creíble ¿cómo me hago creíble? estrategia de contenido la vamos a hablar un poquito más adelante pero yo tengo que demostrarle a los demás que soy buen nutricionista si todos mis contenidos son le vendo el servicio de nutrición esto vale la consulta este día a esta hora nadie me va a comprar yo tengo que enfocarme en consejos sobre nutrición que inspirar a la gente que como sería distinta la nutrición frases sobre nutrición etcétera al punto que la persona diga mira esta persona como sabe de nutrición voy a contratar entonces el networking se puede hacer en todo momento y además es la clave para hacer venta siempre imagínense que yo voy a una cena de navidad con los amigos llegan 30 personas y yo digo 30 personas que bien el mejor momento para venderle algo a la gente como se siente la gente si usted le vende algo en navidad incómodo pero no es el mejor momento para venderle a la gente claro que es el mejor momento lo que tengo que hacer yo en ese momento es sembrar networking llegar y decir hola cuénteme de usted como le puedo ayudar mira que interesante ta 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 y llega un momento la persona inevitablemente me va a preguntar gracias por escucharme como le puedo ayudar a usted y ahora imagínense eso en todos momentos en que usamos el tiempo siempre en la empresa verdad yo puedo dedicarle tiempo como dice uno el chismecito o puedo dedicarme a hacer networking con las personas punto número 4 momento de tiempo sí punto número 4 redes sociales en cuáles redes sociales están por favor aprovechemos y escríbame en el chat cuál es su red social favorita cuál es su red social favorita si quieren escribir yo voy a escribir la mía esta es mi red social favorita link ah no mira la envié como mensaje directo bueno no sé si pueden escribir pero bueno si pudieran decir cuál es su red social que es la red social principal en la que más se divierten con la que más comparten con la que más disfrutan cuál sería vamos a ver Meet Group Chat creo que aquí es para todos muy bien la pregunta es ¿por qué no estamos en las demás? que yo sepa todavía no le han puesto costo a ninguna red social y a veces uno dice nos hemos metido mucho en la idea de los falsos gurús verdad que dice no es que hay que generar contenido específico fuera específico contenido para cada red sí si yo tuviera dinero para hacer eso si tuviera dinero para hacer eso sería genial pero no es una realidad no es una realidad que si es una realidad es una realidad que yo genere contenido para todas las redes sociales y alguien dirá ay es que a mí ex porque voy a decir que ex antiguamente twitter porque nadie lo puso es que yo no voy a poner ex porque nadie ve ex no yo no veo ex y que yo no vea ex no quiere decir que nadie vea ex cosa muy importante entonces ¿qué hace que la gente se considere vieja? ¿qué hace que un ser vivo se considere viejo? se considera viejo la persona que no tiene capacidad de aprender y se considera joven la persona que siempre está aprendiendo y hoy en día vemos un fenómeno vemos un montón de personas pensionadas jóvenes con deseos de aprender y vemos mucha gente joven vieja que no quiere aprender nosotros tenemos que sacudirnos eso ¿verdad? y tenemos que de verdad ir a todas las redes sociales ingresar a todas las redes sociales por lo menos facebook instagram twitter linkedin tweets youtube y tiktok ¿por qué? porque yo no sé dónde está mi audiencia hoy por hoy si tuviera si alguien tuviera un estudio de mercado me dice mira yo sé que mi audiencia está aquí hay macro tendencia ¿verdad? sabemos que restaurantes moda instagram entretenimiento linkedin red profesional la misma linkedin facebook ¿verdad? perdón entretenimiento tiktok pero en general yo tengo que probar porque probar el método científico probar contenidos a través del tiempo es la única forma que voy a poder hacer interesante linkedin para mí es la prioritaria se supone que solo menos del 1% a nivel mundial ¿verdad? genera contenido en linkedin quiere decir que la red que tiene mayor cantidad de generar contenido sin competencia la mayoría de contenidos que el linkedin que es nuevo puesto tal certificado tal cumpleaños tal cosa ¿verdad? se nos va esa digamos ese espacio en el que nosotros realmente generamos contenido y linkedin es una red sumamente buena para generar contenido de valor se viralizan los videos hace poco se me viralizó uno justamente entonces en general yo recomiendo que estén en todas las redes sociales y que utilicen linkedin porque linkedin le va a servir como perfil profesional como currículum digamos y como red de conocimientos ahora el linkedin no es facebook no es para poner la foto del perro de hecho yo como siempre recomiendo a la gente no tener redes sociales personales y solo profesionales ¿a qué me refiero con esto? yo me dedico por ejemplo a la pastelería cuando yo tengo un negocio de varias pastelerías tengo un tipo de producto y demás yo pongo cómo hacer pasteles si educo a la gente a través del tema doy tips doy consejos y al rato le pongo una foto de mi gato y al rato hablo de esa prisa o de la liga y eso hace que la audiencia se moleste porque hay cosas que la audiencia no le interesa y si yo voy a decir no es que al que no le guste que no esté entonces estoy disparándome en él no se trata de tener cantidad sino se trata de tener comunidad recuerdo el caso de la ser friar ¿conocen la ser friar? como las freedoras de aire resulta que la ser friar este tienen el tienen el detalle tienen la característica que cuando llegaron todo el mundo decía sí para hacer papas fritas nadie las compraba entonces las empresas empezaron a dar clases de cómo hacer cursos de cómo hacer recetas perdón por medio de cursos y todo lo que se puede hacer con la ser friar y la gente se fascinaba entonces decía necesito una air friar eso es hacer comunidad si yo le digo les vendo una air friar no me interesa porque digamos una comunidad de personas que les interesa cocinar con air friar uy que chiva no sé qué me emociono estoy aprendo y de paso te compro la air friar entonces ¿qué quiere decir esto? que nosotros no podemos enfocarnos en páginas redes y contenidos que se llamen acerca del servicio que yo doy sino crear comunidades de personas que les interese un servicio como por ejemplo yo había hecho una página que se llamaba Vida Orgánica un grupo de Facebook y en cuestión de nada llegó a 3.000 personas en la primera semana porque porque las personas que decían un grupo que se llama Vida Orgánica me gusta todo lo relativo a temas orgánicos y demás y al final tenía yo una un curso que estábamos anunciando alrededor de ese tema de huertos verticales entonces claro yo tenía una página al final con 3.000 personas además interesadas en el tema o sea una comunidad entonces cuando yo tengo a hablar de redes sociales tengo que hablar primero de una comunidad no tanto de un de un proceso de venta como tal y por último no buscamos en redes sociales alcance yo no busco 100 seguidores nuevos busco que uno de esos seguidores me reconozca como profesional porque el día que ese seguidor necesite algo me va a contactar a mí directamente y punto número 5 hablar de contenidos ese es el punto más importante aquí apuntamos dos cosas súper valiosas qué tipo de contenido vamos a hacer el video no es lo único pero sí es prioritario videos en formato vertical de menos de 60 segundos con subtítulos ¿por qué? porque ese tipo de video es el que tiene mejores aplicaciones sirve para short de youtube sirve para reel de instagram y facebook sirve para tiktok sirve para linkedin que ahora ahora linkedin justamente esta semana estrenó la sección de videos solo videos dentro de linkedin que está muy interesante entonces qué quiero decirles con esto que hay que empezar a grabar ojo yo hace dos años empecé a grabar dije voy a hacer mi marca personal hace dos años arranqué y ya gracias a dios borré todos esos videos porque eran terribles pero había que empezar y grabar y hablar ante una cámara es una habilidad como cocinar como patinar como cualquier otro entonces hay que empezar y sepan que si ustedes no quieren hablar de algún tema en específico hay alguien que está listo para hacerlo y posiblemente ustedes ya hayan visto videos y no dicen esa persona está bateando lo que está diciendo claro que esa persona ya superó el valor de hablar entonces importante en el contenido la gente quiere contenido es que no tengo una buena cámara es que no tengo un buen esto es que no tengo un buen al otro los mayores youtubers del mundo andan caminando con la calle por la calle con el teléfono no se preocupen por la producción preocúpense por el contenido a veces la gente dice es que si yo hago mucho contenido a la gente no le va a se va a aburrir si el contenido es bueno no aburre los los personas que escuchamos podcast de youtube escuchamos uno tras otro dos tres cuatro y uno lo va escuchando porque uno quisiera siempre que la persona y uno llega hasta el final del podcast se los gasta todos y uno dice necesito más necesito más contenido y uno se enoja con los los creadores de contenido que no producen entonces si el contenido es relevante nunca hubo ¿cómo tiene que ser un contenido? un contenido tiene que ser dividido en tres partes un gancho que es la cosa que yo soluciono bueno el video uno puede empezar diciendo hola mi nombre es Adrián soy abogado y hago eso porque la gente no le interesa ni siquiera cómo me llamo yo ni qué hago el video tiene que empezar diciendo qué soluciono sabías qué te enseño cómo cómo puedes hacer tal cosa ahora el video tiene que empezar hablando de cómo yo soluciono un problema después después en la segunda parte del video de desarrollo vamos a hablar propiamente del contenido cuánto es el curso a qué horas cuánto vale dónde se vende qué precio tiene todos los detalles y por último el cierre que es realmente lo más importante el call to action es la llamada a la acción no puedo generar yo no puedo generar ningún contenido que no tenga una llamada a la acción de contáctenme llámeme escríbame todo 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 tiene que tener justamente como decimos acá un call to action call to action la llamada a la acción todo material todo contenido que yo cree tiene que tener siempre un call to action pregunta Jani los contenidos es como para un negocio no necesariamente Jani porque yo puedo hacer mi propio negocio qué tal si yo digo bueno yo voy a estudiar digamos que alguno de ustedes está estudiando recursos humanos no lo sé yo puedo desde ya ir creando mis redes sociales y LinkedIn Facebook y demás en el que voy subiendo contenido e información sobre redes sociales sobre recursos humanos perdón para recursos humanos digamos que yo estoy estudiando recursos humanos no me he graduado pero yo puedo ir creando desde ya en mis redes sociales una comunidad a base de personas que le interesa el tema recursos humanos yo puedo tirar frases de recursos humanos tips de recursos humanos noticias de recursos humanos puedo empezar a generar contenido para que cuando yo me gradúe ya tenga un año año y medio de tener una página que esté generando contenidos sobre recursos humanos entonces las personas que nos interesan los recursos humanos estamos viendo esa página y ahí la veo y ahí la veo y a los dos años veo que la persona dice bueno ya me gradué estoy dando ese servista pero ya se creó una comunidad alrededor del tema de recursos humanos entonces si son para negocio pero yo lo puedo hacer en cualquier momento y ¿por qué? porque la marca soy yo ¿qué tal si yo lo único que quiero hacer es demostrarle a la gente que soy buenísimo en recursos humanos y un día voy a conseguir trabajo y que van a ser mis empleadores que es lo primero que hace la gente cuando va a conseguir trabajo ver sus redes sociales y si mis redes sociales solo salen los postres que me como o la comida que me como no va a ser muy atractivo si la gente ve que mis redes sociales tengo frases y todo y contenido sobre recursos humanos la gente dice pucha esta persona está enfocada en eso entonces no es solo no es solo para empresa porque la marca soy yo la marca es uno con gusto Jani y al final está el call to action que es la llamada a la acción ¿verdad? la automatización es la clave pero eso es un paso más allá con automatización comercio electrónico booking engine en caso que sean hoteles se puede hacer reserva en línea aulas virtuales se puede aprender en línea son son tales que no vamos a ver tanto en este en este caso pero sí que que no va a ser ¿verdad? que no va a ser a la hora de desarrollar una marca personal número uno no ser uno mismo yo soy yo no puedo imitar a otro influencer a otro general de contenido porque no me va a salir ¿verdad? se va a sentir falso número dos analizar los resultados números de vanidad y dice ah es que mi publicación solo la vieron 250 personas 250 personas me vieron es mejor que nadie me haya visto o sea que le va a alcanzar a un público no adecuado ¿verdad? es que yo quiero llegarle a la gente no sé qué tanto bueno pero ¿quién te está comprando? me está comprando esa gente véndale a esa gente y punto número cuatro no capacitarse lo peor que puede hacer uno en la vida es pensar que salir de la universidad y ya no necesito ningún otro tipo de capacitación ¿verdad? al revés ahí necesito capacitarme constante y desarrollarme totalmente hay miles de podcasts hay miles de contenidos voy a agregar un punto más en el desarrollo de la de la marca personal pero necesito necesito ponerles necesito poner justamente eh que se me hizo necesito ponerles parte de mi marca personal yo empecé hace ahora les pongo un video yo empecé hace hace 60 episodios con un podcast que empecé grabando eh yo empecé grabando yo en la computadora ¿verdad? un podcast sencillo ¿verdad? que empecé grabando directamente y para la edición número 61 ya ese podcast pasó a estar en multimedios en Telenacional entonces hoy en día si lo han visto y si no pueden ir a Multimedios a verlo todos los viernes a las 7 de la noche ¿qué quiero decirles con esto? que un podcast que nació en línea en redes sociales entrevistando de una persona a otra después de 60 episodios 60 episodios ahora está en Telenacional según Spotify el promedio de los podcasts que hay en Spotify son de 20 episodios que decir que la gente a los 20 episodios se rinde y dice ya no obtuve resultados me voy a salir el promedio es de 20 a mí me tomó hasta el episodio número 60 llegar a Televisión Nacional ¿qué quiero decirles con eso? que la constancia en el tema de la marca personal y las herramientas que estamos viendo es definitivamente la clave consejos finales hecho es mejor que perfecto esa frase es Mark Zuckerberg de Meta ¿verdad? de Facebook hecho es mejor que perfecto o sea es mejor empezar a trabajar en la marca personal e irla desarrollando y trabajando que esperar hasta que ya tenga las 7 maestrías y todos los conocimientos máximos de marketing ¿verdad? como dice ahí si uno ya tiene su negocio listo para venderse ya es tarde pero si ya está perfecto ya está tarde y justamente nosotros nos enfocamos en la calidad decía un cliente de una veterinaria que si uno es bueno si uno es buen profesional hasta en el chirripolo van a ir a buscar y eso es parte de lo que tenemos que transmitir acabo y cerrando les dejo mis les dejo mis contactos para quienes quieran seguirme en todas las en todas las redes sociales porque quieren comentar y como punto final les digo que la marca personal de verdad que es una herramienta súper valiosa y que está haciendo la diferencia hoy en día en el mercado dejo el micrófono abierto para preguntas consultas y si no pues también agradecer ajá disculpe Adrián por acá tenemos unas consultitas que nos las enviaron directamente al perfil pero entonces las las coloqué en una presentación y ya se las voy a proyectar para ver si nos puede ayudar ok claro que sí respuestas sí muchas gracias ok ya se las se las voy a ir leyendo para que por favor nos pueda nos pueda ayudar con las respuestas de las mismas nos preguntan ¿qué recomendaciones le podría dar a una persona que quiera pulir su marca personal a través de LinkedIn? buenísimo LinkedIn es realmente la más poderosa de las herramientas en este momento a nivel de marca personal y lo primero es contenido de valor verdad yo todas las semanas tiro alguna estadística de algo que esté pasando suscribirse al financiero por darse si le cuestan bicolones y tiene un montón de información entonces lo primero que uno puede hacer es dar información de valor y buscar esa información de valor a veces uno no la tiene propia pero la puede comentar si yo me dedico por ejemplo antes del ejemplo de recursos humanos vamos a hablar del ejemplo de enfermería si yo estoy estudiando enfermería tengo que buscar noticias de salud y comentarlas si yo estoy estudiando contabilidad tengo que buscar noticias sobre finanzas del país tirarlas en redes sociales y comentarlas eso es un muy buen gancho número dos en LinkedIn buscar perfiles siempre todos los días en vez de estar viendo memes en TikTok le dedico un ratito a buscar un perfil en LinkedIn que me guste y conectar y tercero ser un usuario activo aunque sea una vez al día comentar algo de alguien en positivo y no comentar qué bueno sino comentar del tema si alguien pone estuve viendo que el alza de los productos no sé qué ah sí a mí me parece que tal cosa no solo es un ejercicio práctica para uno sino que nada más genera conversación super por acá tenemos otra consultita también que dice ¿qué no debe faltar en mis redes sociales para fortalecer mi marca? mi nombre digamos por ejemplo mi marca es Morazán AD porque yo soy Juan Pillo Morazán y porque AD de Adrián y AD de Advertising pero es importante que cada uno sin exagerar verdad se busque su nombre verdad tengo un cliente que se llama Rafael entonces estamos haciendo decir Rafa Saures Don Rafa Rafael Saures tengo que definir cómo me quiero proyectar ante los demás y eso es importante el nombre que me voy a a utilizar y que ese nombre aparezca en todas las redes sociales cada tiempo vemos ahora pero la misma foto tiene que estar en todas las redes sociales la misma foto cortada la misma foto de perfil y el mismo nombre tiene que estar en todas las redes sociales tengo que tener un concepto de uniformidad excelente por acá tenemos unas consultitas más nos preguntan ¿qué tipo de cursos podría buscar en caso de que quiera fortalecer mi contenido en redes sociales? sí bueno en realidad lo que puedo recomendar son creadores de contenido pero de estos que son salvajes ¿verdad? Vilma Núñez Judith Catalá Jürgen Klarik que son son creadores de contenido en español ella es puertorriqueña creo que él es boliviano y puertoriano y Judith es española y están dando contenido y tienen cualquier cantidad de contenido de buenas recomendaciones entonces más que curso yo creo que antes del curso hay muchísimo contenido gratuito en línea y después yo me aseguraría que quien da el curso sea serio ahí sí yo le apuesto obviamente a las universidades en este caso a tal trazo porque hay mucho no sé cómo decirlo sin que suene mal hay mucha persona que te habla de la vida exitosa en las redes sociales y que vendió tanto y tanto y al final de cuentas eso no no va muy por ahí entonces a los grandes creadores de contenido estos que les dije rápidamente y después cursos serios eso es lo que yo recomendaría excelente también nos consultan ¿cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de socializar nuestros servicios a través de redes sociales? el primer y más grande error es vender ¿verdad? lo primero que yo tengo que hacer es crear una comunidad porque si yo no creo una comunidad le voy a vender a mis amigos que ya me conocen y están un poco cansados de verlo tengo que vender después de haber creado una comunidad para crear una comunidad como les digo contenidos inspiradores contenidos educativos comentar noticias comentarle a otras personas del sector primero crear la comunidad y ese es el principal error vender cuando no he creado una comunidad entonces lo primero es crear una comunidad y después venderle a esa comunidad cuando ustedes crean una comunidad poco a poco van a ir viendo como la gente llega sola excelente y tenemos esta última consultita que dice ¿nos puede contar cómo fue el proceso de dirigir empresas fuera del país? ¿qué lo motivó a hacerlo? me motivó que hoy en día el mundo es digital que hoy en día el mundo es digital y que hoy en día los negocios son de personas y que en realidad salvo que uno tenga un negocio muy específico digamos contabilidad o legal que tiene jurisdicción solo en el país nada me limita a ir a todos los países que hablan en español o sea nada nada me limita ahora si hay una cosa que nos limita y es que una clave importante es si yo estoy en Guatemala por ejemplo necesito tener alguien de Guatemala entonces trabajé mucho en procesos de networking cuando fui a Guatemala la primera vez ya tenía visibilizado cuáles empresas iba a visitar y a esas personas les dije este es mi plan ando buscando esto la que es mi socia hoy en día llegué a ella por medio de networking dos meses después y la conocí como hasta cinco meses después entonces creo que el networking es la clave relacionarse con personas que te puedan conectar siempre buscando ayudar primero y pidiendo después excelente muchísimas gracias don Adrián esas serían las consultitas que nos compartieron por acá más bien agradecerle muchísimo por sus valiosos consejos sus experiencias y toda esta información tan interesante que nos ha compartido y que nos motiva ¿verdad? a ir formando esa marca personal que nos puede dejar muchos buenos réditos de parte de la Universidad Castro Carazo queremos conferirle el presente certificado a Adrián Morazán Jiménez por su participación como facilitador en la charla impulsar tu presencia digital cinco consejos de social selling para crear conexiones actividad realizada el 12 de noviembre del 2024 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo don Adrián de verdad que ha sido un placer poder compartir en este espacio y esperamos poderlo ver pronto también en otras actividades no gracias a ustedes de verdad que sí y espero que sea de mucha utilidad y ahí queda mi contacto para todos que quieran acercarse y conversar muchísimas gracias indicarle a las personas que nos acompañan que en el área del chat estamos compartiéndoles un enlace para que nos compartan sus impresiones sobre la actividad del día de hoy siempre va a ser súper valioso poder contar con su realimentación sobre el espacio del cual hemos disfrutado esta noche por acá indicarles que el próximo jueves tenemos la segunda actividad de esta semana el poder de las habilidades blandas claves para impulsar tu carrera actividad que se desarrollará a las 6 de la tarde en el área del chat les hemos compartido el enlace para aquellas personas que todavía no han reservado su espacio para que puedan inscribirse y nos puedan acompañar también en esta actividad que tendremos el próximo jueves para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su compañía y esperamos poderles ver el próximo jueves en la actividad que tenemos con nuestro invitado especial que pasen una bonita noche y hasta la próxima muchísimas gracias música 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 CC por Antarctica Films Argentina